Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TR Entrevistas. Mi nombre es Florencia Candia y el día de hoy vamos a estar hablando con la doctora María Victoria Funes. Ella es abogada, máster en Derecho Empresarial por la Universidad Austral, socia del área de Servicios Financieros y Mercado de Capitales del estudio BOMCHIL y además es docente en el Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la UBA. Síganos en esta entrevista donde vamos a estar hablando de los criptoactivos y su regulación en el mundo legal. Bueno, bienvenida Victoria. Gracias Florencia, gracias por esta invitación. Vamos a arrancar entonces con la primera pregunta. ¿Qué tipo de criptoactivos existen y cuáles son sus principales diferencias? A ver, no hay una definición unívoca, diría que ni acá ni en el resto de las jurisdicciones, para el término criptoactivos. Sí, en general hay un consenso en considerarlos como una representación digital de valor, que está estructurada a partir de la criptografía y que usa algún tipo de tecnología de registro distribuido, ¿no? Que puede ser transferidos, almacenados o negociados electrónicamente. A ver, la tecnología de registro distribuido es una tecnología que permite registrar, compartir, sincronizar transacciones y datos en un entorno que se llama descentralizado. La más conocida, diría de las tecnologías de registro distribuido, es la blockchain, que todos sabemos es una innovación tecnológica que le introdujo a los creadores de Bitcoin, ¿no? Es un tipo, es decir, una especie de tecnología DLT que almacena y transmite datos en paquetes que se llaman bloques y que están conectados entre sí en una cadena digital. Es una cadena de bloques o bases de datos digital distribuida porque todos los registros están de alguna manera enlazados y cada usuario guarda una copia. Es descentralizada, además, y es segura porque los registros están cifrados. Un registro no puede ser modificado sin la validación de todo el resto y es inmutable porque los registros no pueden ser borrados. Lo que sí también hay consenso es que este término general, activo, es comprensivo de lo que son los tokens de pagos o payment tokens, de uso o utility tokens y los de valores o security tokens. Los tokens de pago son los que conocemos como criptomonedas, ¿no? Se definen como unidades de valor que se utilizan como medio de pago o como medio de transferencia de dinero o de valor. Hoy existen miles de criptomonedas. Las más famosas, obviamente, es Bitcoin, le sigue Ethereum, pero hay muchas, ¿no? También hoy están tomando, están muy en boga las stablecoins, que tienen como activos subyacente una moneda financiaria como el dólar, ¿no? En cuanto a los tokens de utilidad, estos son aquellos que brindan acceso digital a un producto, una aplicación o un servicio mediante una infraestructura basada en blockchain, ¿no? El objetivo de este tipo de tokens no es de servir como inversión, sino que es muy utilizado para conseguir financiación para un proyecto en desarrollo o que se vaya a desarrollar. Por último, los valores, los security tokens, son valores negociables instrumentados a través de una tecnología de registro distribuido. Son básicamente instrumentos que incorporan una obligación y los activos subyacentes generados son activos tradicionales, como las acciones, los bonos, un swap, un puro. Pero lo relevante de estos tokens es que pueden otorgar a los propietarios ciertos derechos. Por ejemplo, si el activo subyacente es una acción, pueden dar derechos a voto, derechos a dividendos. Y bueno, hay ciertos criptoactivos que ahí están tomando mucha fuerza, sobre todo porque son bastante públicos por los valores involucrados, que son los tokens no fungibles o non-fungible tokens, que representan, como su nombre le indica, un activo subyacente no fungible, ¿no? Pueden ser activos, los activos subyacentes pueden ser activos digitales, como imágenes, videos, marcas, o incluso pueden ser textos. Entonces, funcionan muy bien con obras digitales, por la capacidad que tienen de proveer autenticidad o propiedad de la obra de arte digital. Hace poco se vendió en Christie's una obra digital por 69 millones de dólares. O sea que, la verdad que están tomando mucha fuerza. Y el activo subyacente puede ser, como les dije, como te decía, cualquier cosa digital, un guis, canción, memes animados, hasta objetos físicos se ha visto mucho con, por ejemplo, objetos de colección, como camisetas de fútbol, cromos. Pero bueno, estos tokens no son mutuamente intercambiables, es decir, no hay dos NFT iguales. Esto los diferencia de las criptomonedas que sí pueden intercambiarse entre sí. Pero bueno, en conclusión, lo que hace a un instrumento, un criptoactivo, me parece que la nota más importante es que se utilice alguna tecnología de registro distribuida o cadena de bloques para llevar el control de estos tokens que se creen. Y que se transfieran en un ecosistema, se puedan transferir en un ecosistema descentralizado específico. Y con respecto a los tipos de criptoactivos que nos comentaste, ¿existe alguna medida desde el Banco Central como para poder llegar a regularlos? En Argentina, los criptoactivos, sí, no se encuentran regulados por un único, diría, cuerpo normativo. Hay distintas, a ver, distintas resoluciones semanadas de distintos organismos de aplicación, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central, la FIP, la CNB. Específicamente, en el caso del Banco Central, en el 2014 emitió un comunicado de prensa en donde estableció expresamente que las monedas virtuales no tienen curso legal en nuestro país. Y después empezó a emitir cierta regulación tendiente a disincentivar de alguna manera la adquisición de estos criptoactivos. En materia cambiaria, en el 2019, lo que hizo a través de una comunicación fue limitar la adquisición de criptoactivos en moneda extranjera a través de tarjetas emitidas en nuestro país. En el 2020, también emitió una comunicación que consideró a los criptoactivos como activos externos líquidos, ¿no? Hoy en día, si una persona quiere acceder al mercado de cambios, el tipo de cambio oficial, tiene que firmar una declaración jurada en la que establezca que no tiene activos externos líquidos por un monto mayor a 100.000 dólares. Bueno, entonces, estos criptoactivos quedan capturados en este término activos externos líquidos disponibles. Si tengo más activos externos líquidos por encima del monto que acabo de mencionar, no hay acceso al mercado de cambios para realizar pagos al exterior. Temas a ver controvertidos. El Banco Central dice un pedido respecto a si la compra y venta de criptoactivos cuando implican, de alguna manera, un medio para hacerse de moneda extranjera en el país o en el exterior, o una alternativa para obtener un tipo de cambio más favorable. Esto estoy diciendo cuando compro un criptoactivo con pesos y termino en dólares, o si compro en dólares y termino vendiéndolo por pesos, si esto podría ser considerado, de alguna manera, una operación de cambio, ¿no? Y, por lo tanto, estar sujeta al régimen penal cambiario. A mi entender, me parece que son aplicables las mismas consideraciones atinentes al análisis de las operaciones de compra y venta de valores negociables. Es decir, lo que se conoce hoy como contado con liquidación o dólar net. Y, por lo tanto, los criterios jurisprudenciales en esta materia que ponen más bien el foco en la realidad económica de la transacción, ¿no? Más que en el... O sea, perdón, que no ponen el foco en la realidad económica de la transacción, sino más bien en el tipo de activos que se intercambian. De hecho, nuestra jurisprudencia ha considerado que la compra-venta de valores negociables no son operaciones de cambio, en sentido estricto. Es decir, no hay un intercambio o permuta de moneda o divisa por moneda nacional. Y esto porque, en materia penal, es el principio de legalidad, y, por lo tanto, la previsión de hacer interpretaciones extensivas o analógicas. Así que, creo que acá se aplican, de alguna manera, mutatis y mutandis los mismos argumentos que se aplicarían en materia de operaciones con valores negociables. Algo que tampoco no resulta muy claro es si es aplicable a los proveedores de servicios de compra o intercambio de tripacios, que se conocen como exchanges. Si se aplican la normativa del Banco Central en materia de proveedores de servicios de pago a billeteras virtuales, ¿no? De hecho, el Banco Central define a estos PCP, o proveedores de servicios de pago, como las personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, ofrecen cuentas de pago a sus clientes para ordenar y o para recibir pagos. Pero, como habla solo de pagos, no queda claro si son pagos en dinero o pagos en criptoactivos. Así que, me parece que ese es un punto que estaría bueno tener una aclaración. Y para finalizar, el 20 de mayo pasado, el Banco Central emitió conjuntamente con la Comisión Nacional de Valores un comunicado en conjunto en donde se alertaron sobre ciertos riesgos que trae aparejado o peralconcluso activos, tanto para lo que es el usuario, los inversores y para el sistema financiero en su conjunto. Se estableció que no son dinero de curso legal, porque no son emitidos ni respaldados por un banco central o una autoridad gubernamental. Como resultado de eso, no tienen curso forzoso, es decir, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria. Se alertó sobre la alta volatilidad que tienen, incluso los denominados activos estables o stablecoins. También se alertó sobre las disrupciones operacionales que pueden sufrir, las plataformas de intercambio, de negociación y custodia. Y se alertó que durante este tiempo las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias. También se alertó sobre la posibilidad de los ciberataques que pueden tener estas plataformas y que impliquen, obviamente, pérdida o robo de las claves de acceso a las personas involucradas. Se alertó también sobre la ausencia de depósitos, de seguros de depósitos que tienen los saldos registrados en billeteras virtuales o criptoactivos, a diferencia de la regulación vigente en materia bancaria, de servicios financieros, donde sí existen. Y, bueno, se alertó también sobre el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y potencial incumplimiento a la normativa cambiaria, sin mayor análisis en este respecto. Y también sobre el carácter fronterizo que tienen estas operaciones, alertando sobre, en el caso de un eventual conflicto que se pueda suceder, podrían quedar fuera, de alguna manera, del ámbito de competencia de los tribunales argentinos y de las autoridades argentinas, entonces alertó sobre los costos de defensa que podrían verse involucrados en los derechos de defensa de los usuarios y inversores, ¿no? Eso en términos de Banco Central. Y ahora más yendo a lo que tiene que ver con la regulación de la oferta pública de estos activos. ¿Está regular en nuestro país o no? Bueno, no expresamente. La CNB lo que hizo fue emitir también un comunicado de prensa en su momento que estableció que las ofertas iniciales de monedas virtuales o tokens podrían ser consideradas, según el caso, como ofertas de valores negociables y, por lo tanto, estar sujetas a su jurisdicción, ¿no? Esto implica, lógicamente, que el emisor tenga que cumplir con una serie de requisitos informativos financieros que, obviamente, se van a reflejar en mayores costos, ¿no? Así que la CNB adoptó un criterio, diría, casuístico que deja la puerta abierta a su intervención como autoridad de aplicación si las circunstancias lo exigen, ¿no? La oferta pública en nuestro país requiere contar con la autorización previa de la CNB. Y, además, el emisor y cualquier persona que intervenga o participe en la oferta pública y negociación de valores negociables tiene que estar registrado ante la CNB. Por lo tanto, acá me parece que es importante determinar si los requisitos para que un criptoactivo califique bajo nuestro ordenamiento jurídico como un valor negociable y, entonces, su oferta y negociación se queda dentro de la espera del concepto también de oferta pública para poder determinar si el ámbito, diríamos, de competencia de la CNB. Ahí, nuestra ley de mercado de capitales provee una definición súper amplia de valores negociables, súper casuística que se basa fundamentalmente en el principio de libre creación de valores negociables. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier tipo de valor negociable aún aquellos no regulados expresamente por la ley de mercado de capitales podrían ser libremente creados, ofrecidos y comercializados al público, pero requieren la conformidad previa de la CNB. Yo creo que el aspecto clave lo suministra el artículo 1815 del Código Civil y Comercial establece específicamente que los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación. Este es el punto clave para ponderar, entonces, si el criptoactivo califica como valor negociable o no. De acuerdo a esto, entiendo que tanto los utility tokens como los security tokens podrían calificar bajo nuestro ordenamiento jurídico como valor negociable. Habría que ver el caso concreto, pero no así las criptomonedas o payment tokens, porque estos no incorporan por sí mismos una obligación incondicional y irrevocable de una prestación determinada. Y respecto al concepto de oferta pública, nuestra ley de mercado de capitales es súper amplia también. Se refiere a cualquier invitación que se hace a personas en general o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables por cualquier procedimiento de decisión. Entonces, acá la verdad veo que es muy difícil ofrecer un criptoactivo sin que quede capturado por el concepto de oferta pública, dado que en general son ofrecidos por internet a personas indeterminadas. El riesgo de todo esto es que se ofrezcan criptoactivos en nuestro país sin tener una autorización por oferta pública. Y ahí la CNB establece sanciones tanto en materia administrativa para este tipo de violaciones, que es una oferta pública irregular. El Código Penal argentino también impone sanciones a cualquier persona que captare fondos del público en el mercado de valores o prestara servicios de intermediación sin la correspondiente autorización de la CNB, ¿no? Entonces, considerando la definición amplia de valores negociables y de oferta pública que contiene nuestra ley vigente, creo que cualquier oferta pública en Argentina de un criptoactivo que califique como valor negociable debe necesariamente contar con la autorización previa de la CNB. Y además, cualquier persona que intervenga o participe en la oferta pública de criptoactivos que califiquen como valores negociables van a tener que estar registrados también ante la CNB. Si yo llego a tener un criptoactivo, ¿el Estado puede llegar a tener algún tipo de información acerca de esa adquisición? A ver, el Estado puede tener conocimiento parcial de las tenencias, ¿no? No de lo que tengo, o sea, de alguna manera necesariamente en el exterior, ¿no? En materia impositiva se dispuso la creación de un régimen informativo a fin de que todos los sujetos que administran, gestionen o controlen a través de plataformas, no sé, o sea, aquellos que tengan, gestionen plataformas digitales o electrónicas tienen que informar el saldo de las cuentas de sus usuarios, tanto si son en criptomonedas, en moneda extranjera o en empresas argentinas. Así que, de alguna manera, ahí quedaría, podría el Estado tener esa información. Y además, en materia de lavado de activos, la UIF estableció que los sujetos obligados, los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y compensación del terrorismo son, en general, bancos, agentes del mercado de capitales, intervienen ahorita del mercado de capitales, compañías de seguros, etcétera. Estos están obligados a reportar mensualmente a través de un régimen informativo a la unidad de información financiera todas las operaciones que se actúen con monedas virtuales. O sea, que ahí también podría llegar a la, al conocimiento del Estado, ¿no? ¿Y existe alguna otra medida para poder llegar a evitar que estos criptativos sean utilizados justamente para el lavado de activos o el crimen organizado, aparte de esta regulación que nos comentabas de la UIF? Y es esto, en realidad hay algunas medidas que tomó la UIF en este respecto. En general, ciertos sujetos obligados como lo que te comenté recién, tienen, lo que dijo la UIF es, tienen que prestar especial atención, o sea, tener un seguimiento más reforzado de aquellos clientes que operen con criptoactivos a fin de evaluar si se ajustan al perfil que se les asignan. Esto que incluye tener un seguimiento más reforzado para los sujetos obligados respecto a estos clientes implica que tienen que instrumentar medidas de debida vigencia de alto riesgo. Incluye no solo identificar al cliente específico, sino también obtener documentación respaldatoria que acredite el origen de los fondos de las operaciones inyacentes. Así que, ahí sí, desde ese lado se tomaron algunas medidas, además los sujetos obligados como les comenté, como te comenté recién, están obligados a reportar mensualmente a la WIP todas las operaciones con monedas virtuales y al día de la fecha algo que me parece que podría modificarse, las plataformas dedicadas a la venta e intercambio de criptoactivos no son calificados como sujetos obligados por la norma vigente. Esto, la verdad, podría cambiarse sin prejuzgar y sin considerar la temática necesariamente desde la hormita de la patología, necesariamente asociar cualquier actividad con criptoactivos, con actividades no santas, no veo razones de fondo para que no sean considerados sujetos obligados cuando otros agentes del mercado que realicen actividades similares, aunque con activos subyacentes que comparten con otros activos subyacentes pero que comparten de alguna manera una naturaleza similar, sí lo son, ¿no? Y bueno, recién nos comentabas un poco también todo lo relacionado con los ciberataques a los que se pueden ver expuestas las empresas que los comercializan. Atentos a que la comercialización de criptoactivos está llegando también a la clase media y al consumidor final, más allá de las empresas, ¿cuáles crees que son los principales riesgos que están asociados a estas billeteras virtuales? A ver, riesgos, bueno, sí, uno es el que alertó hace poco el central, los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con un seguro de depósito ni con las garantías que los productos bancarios tradicionales sí lo tienen, ¿no? Las personas usuarios de servicios financieros cuentan con estas garantías. Otro de los riesgos que veo sí, es perder las claves de las billeteras o sufrir hackeos, ¿no? Esto, obviamente, es un riesgo. Obviamente, dependiendo del tipo de billetera wallet que tengas, si es una wallet digital, es un software y lo mezclas desde el teléfono, estas no son tan seguras porque si se pierde el teléfono se rompen o te la roban y si no se hizo el backup de la información podría perderse, ¿no? La información no es nada. Después tenés otras billeteras como las frías o físicas a través de un hardware. En este caso, si bien son un poco más caras, son más caras, son seguras porque el tiempo en que estas billeteras no se utilizan están desconectadas de alguna manera de la red, por lo cual el riesgo de hackeo se reduce. En cualquier caso, creo que debería explorarse medidas que protejan al consumidor en todo lo que hace a ciberseguridad, fijar de alguna manera pautas de seguridad e infraestructura que tienen que cumplir los proveedores de servicios vinculados con criptoactivos. Para el caso de las plataformas de intercambio, establecer específicamente la separación patrimonial entre los fondos de los operadores de criptoactivos y los fondos de los clientes, ¿no? Y que estos estén disponibles en todo momento para el cliente. Y esto para de alguna manera reducir el riesgo de liquidez e insolvencia que podría sufrir producto del ataque de los acreedores o proveedores. También podría explorarse exigir un seguro que cubra estos riesgos. Y por último, bueno, con todo esto que vos comentabas de que es necesario algún tipo de regulación al respecto. ¿Existe algún tipo de proyecto de ley para regular los criptoactivos a nivel nacional? Y se presentó un proyecto en noviembre del 2020, un proyecto que trató de incluir un marco regulatorio integral aplicable a los criptoactivos, a todas las transacciones con criptoactivos. El proyecto actualmente se encuentra bajo el análisis de comisiones en la Comisión de Finanzas y Hacienda de que si no es tratado por cualquiera de las dos cámaras este año va a perder el Estado parlamentario. A ver, se diría que el proyecto para mi óptica contiene un montón de imprecisiones, la técnica legislativa es muy defectuosa, se define en términos que después no se usan, se define en términos que después se usan de otra manera, tiene, la verdad, para mí, muchos errores propios de desconocer, no solo la materia que se está tratando de regular, sino también la legislación argentina, de fondo, o sea, las órbitas de competencia que tienen los organismos regulatorios involucrados. Creo que el gran problema de esto fue tratar de regular, querer regular todo el universo de dictativos, ¿no? Tratando, trayendo en este sentido, te diría que más conclusión que seguridad y certeza y tratando de capturar aún aquello que ya está regulado y se encuentra bajo la competencia de organismos específicos con atribuciones específicas en la materia. Creo que, a ver, regulaciones de rango inferior a la ley, por lo tanto, más flexibles y más permeables, los avances tecnológicos que emitan autoridades especializadas en la materia, sería mucho más conveniente que una ley que quiera capturar todo. Creo que tiene algunas cuestiones positivas el proyecto, como es, por ejemplo, el de considerar las casas de cambio o exchanges como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos, pero lo ideal desde mi perspectiva sería que la regulación recaiga en las mismas autoridades de aplicaciones, es decir, en la CNB si se trata de criptoactivos que califican como valores negociables, en el Banco Central para lo que son criptomonedas, si fuese necesario, ¿no? Ver lo perfectamente necesario. Y para la WIP sin lugar a dudas para los aspectos de lavado de activos y prevención del terrorismo. Es un mundo, un ecosistema, la verdad, que cambia todo el tiempo. Intentar regularlo con normas omnicomprensivas implica tener una regulación rígida que va a quedar desactualizada a la vuelta de la esquina. Y además, me parece muy importante que esa regulación sea elaborada por personas que sean expertos en la materia. Gracias a todos por habernos acompañado durante esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse siempre informados.